¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un vídeo de productos favoritos del momento. Ya se me estaba pasando a hacer los de este mes, pero en este momento por eso dije me siento y lo tengo, lo tengo a fuerzas que grabar. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Antes de continuar con el vídeo, quiero decirles que próximamente voy a tener el vídeo de este maquillaje. Va a estar dividido en dos, que uno es como solamente lo que tiene que ver con los ojos y el siguiente es de todos los productos que estoy utilizando en mi rostro, labial, base, correctores, todo eso que me gustó muchísimo, así como el iluminador que también traigo en este vídeo. Así que pues para que no se lo pierdan, no se olviden de suscribirse aquí abajito en el botón rojo. También no olviden regalarme un me gusta en este vídeo si es que lo quieren ver después de este vídeo de favoritos el maquillaje de ojos para que me apure a editarlo y a subirlo próximamente. Y bueno pues, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno chicas, ustedes saben que yo mes con mes trato de hacerles este vídeo porque tengo una colección de maquillaje bastante amplia y es por eso que también tengo que darme la tarea de probar continuamente cada uno de los productos que tengo porque si no pues de qué serviría el hecho de que yo los tenga ahí. Entonces pues primero voy a comenzar con cosas que tienen que ver con el cuidado personal que este producto que estoy utilizando de la marca Avon, que es de la línea Encanto, este dice que es una colonia en spray y es en el aroma seducción a flor de piel. Es la rosita y bueno yo quiero decirles que esta me la pongo sobre todo cuando me salgo de bañar. Me aplico la crema corporal que también ahorita se las voy a mostrar y posteriormente utilizo esta cosa y de verdad que es eterna. O sea porque yo me aplico muchísima y de todas maneras me sigue durando bastante. Entonces sí se las recomiendo mucho que la compren porque creo que no pasa los 100 pesos. En ocasiones está a menos de 100 pesos y está súper súper buena. El hidratante que he estado utilizando como una loca es este que me regaló mi abuelita que es de Natura, es de la línea Ecos y esta se llama Encantos de Capitín. Es de Néctar, es un néctar hidratante del cuerpo. Entonces huele súper rico, la verdad es que me gusta muchísimo. Y a pesar de que no son ni de la misma marca ni nada, el aroma se va muy de la mano con la colonia esta para el cuerpo. Entonces me gusta muchísimo porque yo soy una persona que si ustedes ya me conocen desde hace algunos videos atrás, estoy como siempre muy al pendiente de estar con un aroma agradable y así, o sea como que no me gusta oler así que sea sudor o sea o a nada, me gusta mucho preocuparme por el olor que desprendo. Entonces sí me gusta muchísimo utilizar estos productos. Y por último, también me habían estado diciendo que en esta temporada como que se les reseca mucho los labios y todo eso, eso es debido a los cambios de temperatura que hay en el ambiente. Entonces yo sin duda alguna que el que puedo recomendar siempre es este que es el hidratante de labios de Carmex. El empaque no puede ser muy bonito, pero la verdad es que es el único producto que me quita absolutamente todo lo partido de mis labios y todo eso se siente súper súper rico. Entonces yo se los recomiendo bastante. Y la verdad es que está un súper precio, o sea cada uno cuesta como unos 38 pesos o algo así. Bien, pues ahora vamos a pasar con cosas que tienen que ver con maquillaje ya como tal. Y bueno, primero que nada quiero compartir con ustedes que he estado utilizando mucho estas cositas que son de Quejel Javive, que son los Glitter Pop. Pero yo los compré con mi dinero y la verdad es que creo que eso es bueno porque muchas veces ustedes ya como gente que veo a tantísimas muchachas que hacen videos así como que de repente dicen así como ¡Ay, qué credibilidad tienes! y se los regalan y ustedes ya opinan cosas buenas. Entonces yo dije no, ya no voy a colaborar con la marca y decidí comprar con mi propio dinero estas cosas para ver si realmente funcionaban. Me gusta mucho en el sentido de que trae su propio como pegamento ya en el producto para que ustedes lo apliquen directamente. De hecho este lo estoy utilizando en mi párpado, es el que traigo aquí como un delineado. Eso me gusta mucho, pero ahí les va lo malo. Es que lo he utilizado como cinco veces y ya se secó. O sea, definitivamente esto ya no lo voy a poder utilizar. Miren ya como se aplica ya, o sea ya, miren, sale, o sea ya no tiene nada de pegamento ni nada útil en el producto. Entonces la verdad es que a pesar de que es uno de mis favoritos yo no lo voy a volver a comprar porque pues son como que si 40 pesos por cada uno yo compré todos los tonos y son tirados a la basura porque definitivamente no funcionaron mucho tiempo pero mientras funcionaron me gustaron mucho y claro que los estuve utilizando como una loca. Y otra cosa que estuve comprando ya hace más o menos un año es esta pomada de la marca Tarte. Yo la compré en el tono Rich Brown. Ustedes saben que mi ceja pues pasa por diferentes etapas aún en una semana. O sea, yo como hago la formita y así, yo tengo una ceja muy delgadita entonces muchas veces así como que no tengo la oportunidad de que ustedes puedan apreciar bien la forma que yo me hago de mi ceja. Entonces sí paso un poco de problema con eso y a veces me queda chueca y así pero esta cosita está súper buena. De hecho ya tiene un año que yo tengo esta brocha. Me la trajo mi novio de Estados Unidos y la verdad es que todavía no se le quita ni la pigmentación, ni la suavidad, ni todo eso. Una cosa que me está diciendo una chica es que tengamos cuidado de que tan pronto saquemos el producto, luego luego cerremos la pomada y es verdad porque se empieza a secar al estar en contacto con el aire y el ambiente así entonces yo les recomiendo mucho que agarran producto, tapen y apliquen y luego vuelvan a agarrar y así sigan ese procedimiento para que no se les seque tan rápido pero me encanta porque el kit viene como con la pomada y aparte trae también la brochita entonces a pesar de que sí gastan sus buenos $650 pesos más o menos en el kit sí vale la pena porque ya trae su brocha y la verdad es que la brocha es un éxito entonces sí se las recomiendo muchísimo. Esta es la de Cara Beauty, la Smokey Rose y es porque esta la he estado utilizando como una loca o sea vean ustedes estos tonos como están y están súper súper gastados porque en cada oportunidad que tengo de hacer un maquillaje siempre lo utilizo y me gusta mucho porque es una paleta bastante económica a mí me costó $196 pesos por los 15 tonos que en total trae 45 gramos la paleta entonces está súper bien y puedes hacer un sinfín de maquillajes que si de día, de noche como con tonos cálidos, con un poquito de tonos más como rosas y todo eso entonces está súper súper buena yo sí se las recomiendo y pigmenta súper bien es lo que utilice para hacer el maquillaje que traigo en esta ocasión tengo también este corrector que es de la marca MAC que es el Pro Longwear de MAC en el tono NC30 este corrector tiene muy buena cobertura ahora ustedes saben que para mi maquillaje del diario yo pues no utilizo este este más bien lo utilizo por ejemplo cuando voy a tener un evento especial que si una fiesta, una cita o algo así de la marca Avon que se llama Ideal Face es en el tono Fire que es el tono más clarito ustedes podrán pensar que nada que ver una marca con la otra pero la verdad es que la cobertura se va muy muy de la mano es cierto que el tono no tiene mucho que ver porque este es más bien como un tono yo creería que neutral y este sí es un tono amarillo pero la verdad es que los dos me gustan muchísimo y este como es mucho más económico este lo utilizo para el diario y para ocasiones especiales utilizo el de MAC no es que yo diga que son como que si lo mismo pero la verdad es que cumplen como la misma función de cubrir imperfecciones y se difuminan muy bien y aguantan un tiempo bastante razonable mi rubor favorito para esta ocasión es este de la marca Milani que es el 01 Romantic Rose ustedes saben que estos rubores no se consiguen fácilmente en México pero les voy a dejar opciones de donde los pueden conseguir aquí abajito en la caja de información y pues en las páginas de internet es más seguro que salgan mucho más económicos este es un tono rosita pero es bastante bastante como tranquilo es como para utilizar en un día a día y a mí me gusta eso porque generalmente a mí no me gustaba antes utilizar rubores pero ahora que utilizo tiendo más a utilizar los tonos que son como sutiles y así y la verdad es que me gustan muchísimo más utilizar estos tonos porque se ven como muy naturales y no se ven así como demasiado cargados en cuestión a base de maquillaje no tengo que mostrarles una en específico solamente quiero mostrarles esta porque de base sigo utilizando las mismas que siempre les muestro pero he estado optando por utilizar últimamente los protectores solares con color porque como ahorita es más propenso el calor a que te dañe la piel entonces este tipo de productos te protegen bastante la piel pero en adición ya están incorporando lo que es el tono para que ya no te tengas que aplicar así como que muchos productos y eso y este de Bioderma yo creo que es el mejor que tengo porque he probado el de Aven, el de la Roche Possei y el de Bioderma y este es el que me gustó más de hecho creo que fue de los últimos que salió al mercado pero este es el que tiene como una consistencia bifásica en la que en una parte es como la base y en la otra trae el protector solar entonces tú lo tienes que agitar bastante, bastante bien para poder aplicarlo pero de verdad yo lo aplico con esponja pero con esponja ya seca porque si está mojada absorbe todo el producto entonces cuando tengo la esponja seca aplico así en mi mano voy aplicando en puntitos como si fuera una base literal y después voy difuminando con la esponja seca y en serio te queda una cobertura casi media está súper bien yo ya no utilizo una base de maquillaje adicional al protector solar y me gusta mucho y ya lo único que tengo que hacer es sellar el protector sobre todo en esta zona de aquí que son mis zonas grasas y bye bye me pongo, bueno me hago lo que es mi ceja me pongo rímel y me puedo ir muy muy tranquila y para mis labios en cuestión de labios he estado utilizando este labial de la marca Bon que me gusta bastante de hecho hace un año me estaba acordando que los usaba mucho y me gustaban bastante el acabado estos son los ultramatte de la marca Bon y estuve utilizando más dos que son estos dos el primero es el tono Adoring Love estos productos tienen un costo más o menos de 100 pesos en los catálogos y este Adoring Love es un tono rosa súper súper bonito yo lo que hago es que como no quiero que me quede así como el rosa súper fuerte en los labios lo aplico como a golpecitos y lo hago así en mis labios y queda un tono rosita muy muy bonito pero casi casi como que si queda muy natural y el otro que estuve utilizando mucho es este que es el Peach Flaters este es más que nada como un nude naranja salmón muy muy bonito creo que este de la marca de Abon de los True Matte más bien de los ultramatte es el que más más me gusta es un tono súper súper padre y yo se los recomiendo muchísimo para el día a día por último les voy a comentar acerca de unas pestañas que me han estado gustando bastante yo no soy mucho de pestañas porque tengo las pestañas largas ya de por sí pero últimamente para los tutoriales y eso he estado utilizando pestañas porque siento que el acabado se ve mucho más profesional y las que más me han estado gustando son estas de la marca Ardell que son las Faux Ming en el modelo Wispies estas me gustan porque las normales de la línea de Ardell la verdad es que no me dan más largo o sea ya me quedan a mi largo normal que son de mis pestañas entonces lo que necesito sí es un poquito a veces de más exageración en las pestañas y no solamente en cuanto a longitud sino en cuanto a volumen de las pestañas y estas me gustan bastante porque la verdad es que se ven súper bien se ven súper naturales nadie nota casi la diferencia entre el largo de mis pestañas y el de estas pestañas de la marca Ardell y lo mejor de todo es que tienen así como este acabado de mink que es el que más se está utilizando y que no son tan costosas cuestan como $150 pero lo más padre de todo es que las puedes utilizar en diferentes ocasiones simplemente tener cuidado de quitarlas correctamente de limpiarlas y las puedes utilizar varias veces y no les pasa nada porque están súper súper de buena calidad por último también tengo este producto que es de la marca OPI que es este tratamiento para fortalecer las uñas yo sé que ustedes van a decir Liz pero si traes uñas postizas sí ya lo sé pero es que este producto es básicamente para ayudar a fortalecer las uñas que están demasiado delgadas este tratamiento cuesta $270 pesos en la tienda de Saliviri Supply pero en serio que si ustedes quieren un tratamiento efectivo así que si no están investigando que tratamientos caseros que no sirven y que tres semanas y no dan ningún resultado de verdad que prueben este y en serio les va a dar muy buenos resultados no solamente en cuanto a grosor sino también en cuanto a crecimiento de sus uñas y bueno chicas pues cuéntenme cuáles han sido sus favoritos de estos meses la verdad es que a mí me encanta utilizar maquillaje y estar rolando maquillaje y maquillaje y maquillaje entonces pues espero que les haya gustado ya saben que cualquier tipo de información que les tenga que dejar adicional se las voy a dejar aquí abajo en la caja de información no se olviden de regalarme el me gusta y el suscribirse si es que no lo han hecho ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video